Música Y otro de los servicios que te ofrece la Universidad Católica de Santa Fe es la librería en la sede de Santa Fe, la librería Presbitero Leyende, que acá vas a encontrar toda una serie de materiales, para poder complementar tu formación y lo más importante, todos los títulos editados por la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, que en esta etapa seguramente te van a estar interesando sobre todo la serie Cuadernos, que son apuntes de clase de diferentes cátedras que te ayudan a estudiar. Así que si querés, acercate a la sede de Santa Fe o consulta en cada una de tus sedes por este material. Música